Les rompieron el techo de la casa de Pedro y cuando Jesús ve que nos vienen bajando en una camilla dice que Jesús al ver la fe de ellos, por la fe de ellos, salió a la fe. Si nosotros tomamos un hermano que está espiritualmente postrado y lo llevamos a la presencia de Jesús con fe, Jesús va a ver nuestra fe y por nuestra fe va a levantar al que está postrado. ¿Sí o no? Hacemos esta noche un pacto de amor con la ciudad que nos convocamos a un cambio de amor. Y está la verdad que lo admitimos también a los que nos van a decir ¿Cómo dirían que no podían vivir esta noche? ¡Ey! ¿Qué impresión era el concepto que Dios tenía que ser un cambio de amor? Ese fue el mensaje. ¿Por qué no se paga el Señor? Dice en Isaías 49, 15, 16 El Señor dice Aunque tu madre se olvide que te llevo una letra, yo nunca me olvidaré de ti Es más, tengo tu nombre grabado en la mano de mi mano Mi sobrina se grabó, Eloisa, el nombre de su hija en el brazo Con una flor, es muy linda, ¿no? Porque ella no quiere que nunca más se muerda, Eloisa y el padre de su corazón El Señor también tiene grabado en nuestro nombre, cada uno de nuestros nombres en la palma de su mano Nunca quiere olvidarse de nosotros, ¿no? Es un Dios mío con nosotros muy cercano, ¿no? Cuando nosotros levantamos las manos Nosotros le estamos diciendo, conforme a Dios Que en nuestras manos también está escrito el nombre de Yahvé ¿No? Dice Los voy a invitar a cantar ahora porque están muy quietitos Dice En la palma de mi Dios está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé ¿Ya? En la palma de mi Dios está escrito ¿Entendés? En la palma de mi Dios está escrito En la palma de mi Dios está escrito En la palma de mi Dios, en la palma de mi Dios En la palma de mi Dios está escrito 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 La palabra de Dios está escrito yo que y que las líneas estén por debilidad de Dios. Por eso, otro mal, otro mal, las líneas son los que me sonidos. Por eso, otro mal, otro mal, que los juicios de ti mandan. Pasó en propiedad de Dios. Nunca viene a Dios. Dios no es algo especial, ni único, particular. Yo siempre que cuando tenemos dicho un grupo de oraciones, de a poco, yo siempre voy a hacer un grupo de oraciones. Y yo le digo, hermano, cuando usted vaya a un grupo de oraciones y entre su hermano, abrace al Espíritu Santo que está trabajando en el corazón de su hermano. No abraza el otro, no abraza el hombre, no abraza los ojos de un color de pez, abrace al Espíritu Santo que está cobrando en la vida de su hermano. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es un trabajador incansable. En este momento, Él está haciendo algo en el corazón de cada uno de ustedes, si no nos damos cuenta, pero Él está trabajando. Del Espíritu Santo, algo que se ha dado maravilloso. ¿No? Ahora en mi corazón, yo siempre agradezco el Espíritu Santo y sé que está entre ustedes. ¿Por qué lo dijo? Lo dijo a través del poema del profeta Joén. En los últimos días, cuando yo me llamaré mi espíritu, sobre todo a mi cariño. Y esta noche, Él está en medio de nosotros. Entonces, Él está haciendo un trabajo, de amor, de transformación en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando tú abrazas a las manos, estás abrazado al Espíritu Santo porque el Señor dice que nosotros somos dentro del Espíritu Santo y merecemos todo el respeto, todo el cariño, toda la misericordia, toda la compasión. Porque a veces en los procesos no somos iguales. Los procesos son diferentes. Hay procesos dolorosos que el Señor está haciendo la vida de una persona y nosotros no lo buscamos y lo criticamos con carácter cura y una falta bastante grande. Tenemos que respetar la obra que el Espíritu Santo está haciendo la vida de la mano. Amarlo. Orarlo. Porque todos los procesos no son fáciles. Ellas fueron procesos muy difíciles, ¿no? Hay hermanos que no se pasan las mentes. ¿Ustedes recuerdan ese episodio cuando los discípulos estaban en el árbol? Se le vino así con la tormenta, ¿no? Y despertaron a Jesús. Porque tenía miedo. Hay una canción que habla de eso. Y yo te invito a que cierres tus ojos. Y yo te invito a que cierres tus ojos. Y yo te invito a que cierres tus ojos. Y yo te invito a que cierres tus ojos. Y yo te invito a que cierres tus ojos. Y yo te invito a que cierres tus ojos. Y eso encima de la perfecta. Y yo te invito a estar ¿no? Aunque arrecen los tiempos y se ríen en las aguas Tu mar es un morir en la barra Y si debo aprender a caminar sobre ella Tu mano, tu mano, me sostenirá Tu eres mi paz, tu eres mi Dios Si vas conmigo, ¿de qué te debemos? Tu eres mi paz, tu eres mi Dios Y esta tormenta, tu vas a calmar Aunque arrecen los tiempos y se ríen en las aguas Tu vas conmigo, en la barra Y si debo aprender a caminar sobre ella Tu mano, tu mano, me sostenirá Y si debo aprender a caminar sobre ella Tu mano, tu mano, me sostenirá Y si debo aprender a caminar sobre ella 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!